El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que en Guerrero está funcionando el 97% de las escuelas tras el paso del huracán John. El 2% de los alumnos se encuentra en clases en línea y en 16 planteles continúan los trabajos para retomar las actividades escolares pronto. El balance fue de daños en 1.369 escuelas, en 150 fueron casos graves, en 258 planteles el daño fue medio, en los demás casos sólo se requirió limpieza.